La prisión Lecumberri, apodada también Palacio Negro, fue inaugurada el 29 de septiembre de 1900 y cerró sus puertas 75 años después. En 1982 se convirtió en archivo general de la nación y contiene algunos de los documentos históricos de América. Los terrenos en los que fue construido el edificio le fueron comprados a un español de apellido Lecumberri, de ahí su nombre, y la construcción al proyecto se encargaron los ingenieros Antonio Torres Torrijan y Miguel Quintana. Se utilizó el diseño de panóptico. Este diseño consiste en una torre central en medio de los pasillos, lo que permite a un vigilante poder vigilar el movimiento en todas las celdas. Mediante el efecto de contraluz puede captar las siluetas de los prisioneros en todo momento. Con ello, los prisioneros, que en un inicio eran 996, estaban sometidos a una fuerte presión psicológica, puesto que nunca tenían privacidad y ninguno sabía si estaban siendo observados por el vigilante. Pero esto era el inicio de una serie de situaciones que hicieron que Lecumberri se convirtiera en la peor prisión del país. En un inicio fueron internadas 996 personas. Luego la cifra de prisioneros pasó a 3.800 en pocos años, lo que derivó en que las celdas individuales fueran ocupadas por tres o cuatro personas. A raíz del hacinamiento, las autoridades carcerarias dejaron de poner atención en el mantenimiento de la prisión. Después vinieron condiciones más insalubres y para colmo una escasez de comida produciría que los internos quedaran prácticamente en los huesos. Las celdas de castigo del palacio eran oscuras, frías y no tenían baño. En ellas eran prisioneros con mala conducta y que en consecuencia necesitaban correctivos drásticos. O simplemente eran puestos allí aquellos que eran aborrecidos por los celadores. Aquellas mazmorras eran algo aterrador para los internos. Durante la escena trágica en 1913, el presidente Francisco Madero, así como el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados cuando eran llevados para ser encarcelados en Leconberry. Otros precios célebres fueron William S. Borough, novelista y artista visual estadounidense, quien asesinó de manera accidental a su mujer. Gregorio Goyo Cárdenas Hernández, asesino sería el conocido como El estrangulador de Tapúa, Ramón Mercader, asesino de León Trotsky, Juan Gabriel, Álvaro Mutis, novelista colombiano, David Alfaro Sequeiros y el escritor José Revueltas. Este último durante su encierro sufrió encarnación en esas celdas. Describió detalladamente las vejaciones y torturas en el libro que luego se convirtió en película, Nosotros los pobres, protagonizada por Pedro Infante. En 1968 sirvió para encarcelar y asesinar a jóvenes durante el movimiento estudiantil, en donde la mayoría fueron torturados con golpes y descargas eléctricas en los genitales. Todo esto ocurrió a partir de agosto y hasta el 2 de octubre del 68, día en el que el gobierno mexicano ordenó la intervención en la Plaza de las Tres Culturas que resultó en la muerte de muchas personas, sobre todo jóvenes estudiantes del institucional y de la UNAM. La llegada del narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón sería decisiva para el futuro de la cárcel. Falcón mandó a hacer un túnel de la prisión que desembocara en la cercanía avenida Héroes de Nacosari, dándose a la fuga en 1976. Tras el escape, el gobierno quedó en ridículo, por lo que el presidente Luis Echeverría ordenó el cierre del penal ese mismo año. El edificio fue convertido en archivo general de la nación. La prisión también ha estado rodada de leyendas, de fantasmas y hechos paranormales. Aquí los más destacados. Un fantasma constante es Don Jacinto, un preso de los años 40 que murió ahí. Se cuenta que cuando el lugar está recién remodelado, un trabajador vio un hombre vestido como Reo, que exclamaba con el rostro descompuesto, otra vez no, vino mi Amelia, para luego desaparecer. Fue entonces que el trabajador hizo algunas averiguaciones en las oficinas administrativas y descubrió que se trataba de un preso al que su esposa le engañaba, mientras él cumplía su condena. Uno de los sitios donde se dice que hay mayor número de manifestaciones de presencias sobrenaturales es el Torreón Sur, destinado para alojar los precios no rehabilitables. No había nada que los protegiera al sol, el frío o la lluvia. Uno de los cuidadores actuales dice que por las noches se escuchan lamentos y gritos de desesperación. Allí existe una puerta conocida como la 8, detrás de la cual habita algo o alguien que no se sabe qué es. Después de las 8 de la noche muchos gatos se reúnen en aquel lugar. En 1982 la antigua prisión se convirtió en el Archivo General de la Nación, que contiene algunos de los archivos históricos más antiguos de América. Alberga documentos notables como el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, documentos firmados por Hernán Cortés, cartas de Benito Juárez, manuscritos de Sor Juana Inés de Cruz, correspondencia entre Emilio Zapata y Francisco Villa, así como archivos presidenciales hasta el 2018. En la actualidad se pueden recorrer los pasillos de Leconberry, en visitas guiadas que se ofrecen cada jueves por la noche. Si te animas seguro que conocerás de primera mano algunos de los hechos y leyendas que recorren su infraestructura. ¿Te animarías a recorrer sus pasillos? Si es así déjame tu comentario y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal.